bueno en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo aplicar los Gilded Tilzen como veis los he aplicado en este mini jarroncito del Ikea y mirad qué brillo tan espectacular que da lo que vamos a necesitar es el mini jarroncito del Ikea los Gilded Tilzen yo he usado los tres colores y voy a aplicar también la pintura efecto espejo lo primero de todo es limpiar muy bien con alcohol el jarroncito por dentro y por fuera después aplico la pintura efecto espejo la chiflo por dentro del jarroncito y la reparto bien para que todo quede bien cubierto una vez que está todo bien cubierto mirad el resultado que bien queda me encanta ahora lo que voy a hacer es con esta cinta de craft voy a delimitar el espacio donde no quiero aplicar los Gilded Tilzen lo que quiero aplicarlo abajo en la parte más ancha del jarrón y voy a hacerlo también arriba en la parte más estrecha en la zona de la boquilla como dos centímetros vale y lo que hacemos es con el misión y un pincel lo aplicamos vamos pintando por donde queremos aplicar los Gilded Tilzen para aplicar los Gilded Tilzen hace falta el misión o algo parecido de otra marca da igual pero es algo así un pegamento que al secarse podamos todavía quede pegajoso para poder aplicar los Gilded Tilzen ya sabéis que el misión una vez que se puede aplicar el foil o los Gilded Tilzen o lo que sea tiene que ser cuando está como le llaman mordiente que es cuando el misión pasa de ser así de color lechoso a transparente bueno para aplicar los Gilded Tilzen yo utilizo esta brocha de maquillaje vale una brocha cualquiera al estar seco el misión nos manchará la brocha vale si estuviera todavía fresco el misión sí que os mancharía la brocha cogéis con la brocha vais cogiendo un poco de producto de los Gilded Tilzen del color que queréis aplicar y lo vais aplicando lo vais depositando encima de la zona donde está puesto el misión y vais dándole brochazos para repartirlo el excedente que os caiga en la bandeja por eso yo siempre aconsejo que utilicéis una bandeja para recoger el excedente con la misma brocha la voy recogiendo y lo voy volviendo a aplicar parece que vas a desperdiciar mucho producto pero para nada ahora eso si acabáis de Gilded Tilzen hasta en las pestañas porque no sé si lo diferenciáis en el vídeo pero vuelan las mejitas por toda la habitación y os lo pone todo perdido vale de mejitas de de oro y de plata we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year good tidings we bring to you and your kin good tidings for christmas and a happy new year y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Es fácil aplicarlo, como veis, solo os tenéis que asegurar de que toda la zona donde habéis aplicado mixtión quede cubierto con los Gilded Tilsen, para eso ya lo habéis visto, con la brocha vais aplicando poquita cantidad, no hace falta mucha, y la que os vaya cayendo en la bandeja la volvéis a recuperar con la brocha y la volvéis a aplicar. En mi caso, como he mezclado tres colores, no podría recuperar el resto en el bote, pero si solo usáis un color, lo podéis recuperar en el bote, y mirad el brillo increíble que deja. Bueno, y en el último pedido que hice a Creativity Wind, no me pude resistir en probar esta pintura de fábrica de Coru, la Xavi Bilour, son como una rustipatina, pero en colores pasteles, es una pintura así como granulada, con arenilla, y queda perfecta, me encantan los colores que tiene. Bueno, este es el resultado del jarroncito, mirad que chulo, me encantan los Gilded Tilsen, la verdad es que han pasado a ser mi producto favorito. Corred a la página de Creativity Wind, porque están súper baratos, están tirados de precio, y os van a encantar, vale, os va a durar un bote, una vida y media, porque cunde mogollón. Espero que os haya gustado este jarroncito, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.